La convocatoria de voluntarios para apoyar los primeros Panamericanos Junior no solo fue atendida por colombianos, en medio del amarillo de los uniformes de dotación se veían banderas de México, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Es la primera vez que participo en uno de los Juegos Panamericanos Junior y me encantó, es una experiencia increíble, espero dar todo de mí y que podamos con este bonito grupo salir adelante. Como que ya no veía esperanzas porque no veía respuesta, pero después contestaron y pues con toda la emoción pedir permiso a mis papás, estuvo algo difícil el permiso, pero pues aquí estamos. Y emocionada por venir y colaborar con la hermana tierra colombiana para sacar adelante los primeros Juegos Panamericanos Junior. Algunos de ellos ya han repetido su voluntariado en diferentes eventos deportivos del mundo, otros se están estrenando, algunos se arriesgaron a viajar solos y otros llegaron en grupo, como la delegación de Perú con 14 voluntarios. Me llama mucho la atención ver todos los deportes en primera fila y ayudar y formar parte del evento de una manera muy diferente. María de la Caridad Colón fue la primera campeona olímpica de Latinoamérica en los Olímpicos de Moscú en 1980. Ella asistió a la presentación de los voluntarios en el Estadio Pascual Guerrero. Todos llegaron con sus banderas para hacer de esta fiesta una sola patria y en especial para ser parte de la historia de los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021.